María Alejandra Iglesias Quevedo es una mujer oaxaqueña que presta sus servicios como asistente educativa en el sistema de desarrollo integral de la familia Oaxaca, quien además es madre soltera de dos menores de edad y es víctima del cáncer de mama. Ante ello comparte su testimonio con el teleauditorio de MVM Televisión para generar conciencia civil sobre la enfermedad, ya que recordó que el cáncer de mama le ha dejado secuelas y fue la causa de que su mejor amiga y fundadora de Corazón Rosa AC falleciera. Ya tenía yo un tumor de 5 centímetros y pues me lo detectaron a tiempo, me quitaron el seno izquierdo, me quitaron 14 granos y pues quedé ahorita con mi mano, pues, bueno, pues es que, este, y pues sí, para mí ha sido muy difícil, soy madre soltera. Tengo gemelos y entonces tres hemos tenido que, este, enfrentar esta situación que es muy difícil para mí, sí, pues, tresis a Amaru, que es la que, este, inició este, este grupo. Ella, por ella yo he salido adelante porque aunque toda, o sea, no está presente su cuerpo, pero para mí siempre está ella conmigo. Ella me alentó, me ayudó, me habló para que yo pudiera aceptar esta situación y salir adelante con mis hijos y con la enfermedad, que hasta ahorita, pues, desafortunadamente sigo teniendo problemas, aunque pensé en que fue a tiempo, pero sí tengo problemas de salud. corazón rosa, pero para mí es muy difícil, hay días en los que yo no quisiera salir, yo quisiera estar encerrada, no quisiera trabajar, no quisiera nada, porque son muchos síntomas que a veces la gente no entiende y pues en el trabajo igual, ¿no? Bueno, gracias de mi trabajo también tengo compañeras y mi jefe que me han apoyado bastante, he salido adelante también, gracias a todos ellos, pero yo no sé, yo quisiera que los doctores, los que están dedicados, los oncólogos, hicieran una conciencia, ¿no? De que yo, por ejemplo, ahorita tengo más problemas porque a mí no me, no me, me dijeron que no era cáncer y luego que sí era cáncer y entonces como que no se ponían de acuerdo y ya cuando ya hubo una reunión de médicos y ya pues a fin de cuentas sí era cáncer y ya ahorita pues tengo un poco más de problemas que debería de tener porque mi cáncer estaba detectado a tiempo, pero por la situación de que no fue controlado como debería de ser, ahorita tengo problemas más, pues que no deberían de existir, por decir. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán. Gracias. 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 Gracias.